Estimado estudiante, recibo un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Nuestro propósito es aportar de manera positiva durante su proceso de formación académica. El trabajo de titulación, proyecto de investigación y desarrollo, tiene una valoración de 20 créditos y se imparte en octavo ciclo de la carrera Ciencias de la Educación, mención inglés. A la asignatura la conforman dos opciones. El estudiante deberá optar por una para finalizar su carrera profesional. Sistematización de estudios o proyecto de investigación y desarrollo. El estudio de esta asignatura reviste de mucha importancia, pues el profesional en formación encontrará respuestas a diversas interrogantes en diferentes ámbitos del conocimiento que requieren de un proceso sistemático para llegar a la explicación o solución efectiva de una problemática. Lo invitamos a ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje para juntos alcanzar sus metas y sueños propuestos. Éxitos y adelante. ¡Gracias!